Este niño, la abuela le da un guanajo para que vaya a venderlo, un guanajo, los que somos cubanos sabemos que es el pavo, sale con su guanajo a venderlo y empieza a tocar de puerta en puerta, y no lo vendía, y finalmente llega a una casa y la puerta estaba abierta, la sombra le acaba de decir, no hay nadie aquí, se mete en la sala, no hay nadie aquí, no le responde nadie, sigue, y así se la ha metiendo, y no hay nadie aquí, no hay nadie aquí, hasta que llega al cuarto. En el momento en que llega al cuarto, la dueña de la casa tenía un amante, y en el momento en que el niño llega con el guanajo, se forma un lío y un ruido y sale el amante para un lado y empujan al niño y empujan al guanajo, y caen en un armario, en un clóset el niño, el guanajo y el amante, los tres juntos. Hay un silencio, y ella en la oscuridad le dice el niño al amante, dice, señor, le vendo el guanajo. Dice el amante, ¿para qué quiere yo un guanajo? Y dice, chiquito, a mí no me importa para lo que usted lo quiere, pero si no me lo compra, grito. Dice el hombre, ¿cuánto tú quieres por el guanajo? Dice, chiquito, 10 pesos. El hombre se mete la mano en el bolsillo, le hago 10 pesos y coge el guanajo. Hay una pausa y le dice, chiquito, le compro el guanajo. Me acaba de vender el guanajo, ¿por qué me lo quiere comprar ahora? Dice, chiquito, si no me lo vende, grito. Dice el hombre, ¿cuánto me da? Dice, chiquito, 15 centavos. El hombre no quiere ponerse a discutir con él en una situación como esa, coge el guanajo, se lo da muy tranquilo, y coge los 15 centavos que el chiquito le da. Hay una pausa y le dice, chiquito, le vendo el guanajo. Dice el hombre, me lo acabas de comprar, ¿para qué me lo quiere vender otra vez? Dice, chiquito, si no me lo compras, grito. Dice, chiquito, ¿cuánto quieres por el guanajo? Dice, chiquito, 20 pesos. Dice, si no me lo compras, grito. El hombre se mete la mano en el bolsillo, saca 20 pesos, se lo da al chiquito, y coge su guanajo. Dice, chiquito, le compro el guanajo. Dice el hombre, ¿te has visto, carajo? Dice, me lo acabas de vender ahora mismo, chiquito, por eso lo compro, y si no me lo veis negrito. Dice, pero bueno, está bien. Y en ese momento se va el esposo de la señora, se abre el armario, el niño sale corriendo con su guanajo, sus 30 pesos, y llega a su casa. Y le dice a la abuela, dice, abuela, mira para esto lo que hice con el guanajo, llegué a una casa. Y le empieza a contar a la abuela toda la historia. Dice, me he ganado 30 pesos y tengo el guanajo aquí todavía, mira, se lo quité al hombre. Dice la abuela, así es que eso fue lo que usted hizo con el guanajo. Pues vaya a la iglesia a rezar. ¿Cómo usted va a hacer eso? Usted no sabe que eso es un pecado, vaya a la iglesia y reza ahí, y vaya y confiésese primero. Y el chiquito va para la iglesia a confesarse, llega al confesionario, se arrodilla, y le dice al cura, dice, padre, yo tengo un guanajo, y dice el cura, ¿vas a seguir jodiendo con el guanajo? Saludos para Joscar HD, licenciado Jolfri Méndez, un licenciado en este canal, The Gamer RD, Tendi Campuzano, Víctor Manuel Lugo, Joel la cura RD, y este nombre tan raro, Rosa Taveras desde el Bronx, ay pues somos vecinos, Elian Gomer desde Venezuela, Diego Black, tus sueños se hizo realidad, Diego, Jean Luis Evolution, Luis Manuel Santiago García desde La Vega, y finalmente Jolby Reyes desde Monción, ay yo tengo una novia por ahí.